En febrero de este año en calle Santa Rosa con San Gregorio se vivió una tragedia. Un ciclista que circulaba por el lugar se atravesó con un bus del Transantiago quien lo atropelló quedando mal herido en el lugar. Pero a los pocos segundos otro bus lo arrolló falleciendo instantáneamente en el lugar. Los choferes en esa oportunidad prestaron declaración a la policía y el procedimiento policial fue adoptado por carabineros. Los vecinos rechazaron el buen actuar de los choferes de las máquinas. No respetan a nadie aquí, ni los niños chicos aquí llegan o si no uno se está subiendo y la micro anda. De repente andan echando carrera, no respetan al peatón. A mí mismo me pasa en el colegio de mi hijo, que yo a varios choferes los reto, los insulto por lo mismo porque llegan y pasan, no respetan. Pero hay algo que hace sentido entre los expertos. Estadísticas alarmantes más allá de las responsabilidades. Mensualmente, el servicio de transporte capitalino cobra la vida de 3 a 4 personas y los siniestros aumentaron de un 5 a un 15%. En la agrupación de víctimas de accidentes de tránsito, recalca que todo es un problema de educación frente al volante. Esto no se saca nada con darle palo a los chilenos si no tienen una educación. Se pueden formar miles de leyes, pero si nosotros no tenemos un pequeño respeto con el semejante, van a seguir los accidentes de tránsito, van a seguir las muertes. Del 100% de las denuncias que reciba VAT sobre accidentes de tránsito, el 70% la genera el Transantiago. Cifra preocupante y que según el presidente de esta agrupación, Pedro Leiva, todo se podría mejorar si las leyes que descansan en el Parlamento y que regularían aún más el actuar de los choferes, se aprobaran de una vez por todas. Que de una vez por todas hagan una ley de tránsito fuerte, clara, precisa y fiscalizadora como el artículo 30 de la ley de tránsito que sigue durmiendo y que ustedes como parlamentarios, como gobierno y distintos gobiernos, como distintos presidentes de nuestro país, no hacen nada. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ver gente que muere, que no debiera fallecer en un accidente de tránsito? Eso no puede seguir en Chile. Accidentes evitables, cuestión de cultura, juicio de los expertos, un problema que requiere una rápida solución.